La historia de nuestra cultura está reflejada en los cementerios y eso es lo que hace que sean apreciables hoy en día como museo a cielo abierto. Sí somos especiales, la inmigración que hubo aquí no la hubo en otro lado, las riquezas que hubo aquí y las hay en el siglo XIX, XX, no las hay en otros lugares y por eso uno encuentra particularidades. El cementerio británico tiene una concepción no necesariamente protestante porque se avista a todos los credos, acá hay más de 50 diferentes credos, hay musulmanes, hay chinos, japoneses, pero también por supuesto hay anglicanos, evangelistas, calvinistas. Eso cambia la concepción, es más austero en las imágenes que presenta pero también tiene una diferencia en la forma en que el espacio se brinda. Esto es un jardín, aquí hay dos cipreses del Himalaya, de lo que hay tres en todo el Uruguay. Tenés también la apreciación de obras valiosas, esculturas por ejemplo de Luis Vettli, acá hay cinco obras de él y eran importantes productores de obras funerarias en Europa. Acá está quien fundó la primera cátedra de geología del Uruguay, como también quien fundó Fraiventos. Tenés jugadores de fútbol que nos cambiaron la historia y así vamos parte a parte desarmando esa historia para poder contarla. Acá la simbología y el arte están a la vista de todo el mundo, simplemente queda ese tiempo para venir a recorrerla.